Bueno, qué tal, bienvenidos y bienvenidas a esta 36 edición del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. En este caso tenemos la proyección de uno de los tantos homenajos que esta edición del festival está realizando, en este caso a una figura central del cine español, en homenaje a Fernando Fernández Gómez, en el centenario de su nacimiento, y es una figura central, yo decía antes, porque me parece que es uno de estos actores, directores, escritores, una figura, un pilar a lo mejor cultural de la historia artística española, de hecho hace poco creo que es este año que se empezó a celebrar el Día del Cine Español, y justamente ese día del cine español, que es el 6 de octubre, toma como día, o se celebra ese día porque se extiende el rodaje de esa pareja feliz, uno de los grandes clásicos del cine español, filmado por Berlanga y Verdun, cuyo protagónico es de Fernando Fernández Gómez, o sea que también estamos hablando de una figura que atravesa toda la historia del cine español moderno, me parece, de una manera muy presente. Y en este caso tenemos, para introducir esta película que es Manicomio, una película rescatada de alguna manera por la Filmoteca Española, tenemos con nosotros y con nosotras el honor de poder hablar con José Chozardán, que es su director, y él nos va a introducir un poco en lo que es esta película, en el papel a lo mejor de esta película o en el sitio de esta película en la historia del cine español, y también en la labor que, de alguna manera, a través de la Filmoteca Española estuvieron realizando para traer esta película de vuelta a la luz. Así que, bienvenido, José Cho, y muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Bueno, gracias a vosotros, gracias al festival, yo creo que el agradecido soy yo, es mi segunda vez en Mar del Plata, esta vez de una forma un poco extraña, pero bueno, los tiempos nos hacen vivir estas situaciones y bueno, aquí estamos. De verdad, muchas gracias por invitarme y sobre todo por buscar un espacio para Fernán Gómez. De hecho, bueno, casi es de justicia empezar porque Fernán Gómez fue invitado a la primera edición del festival, estuvo allí, participó de él, entonces, bueno, pues que el festival se haya acordado de este centenario, Fernán Gómez nació el 28 de agosto del año 21, pues es algo que, bueno, pues la verdad es que es un detalle muy bonito y que desde Filmoteca Española, pues agradecemos mucho, ¿no? ¿Qué es Manicomio? Manicomio es la primera película de Fernando Fernán Gómez como director, es una película del año 53, él había empezado su carrera como actor de cine tres años antes, aunque su, digamos, su historia familiar está vinculada al teatro desde antes de su nacimiento, ¿no? Es un personaje que es tanto su madre como la generación anterior, la generación de sus abuelos, están vinculados al teatro ambulante, al teatro del siglo XIX y de principios del siglo XX, a esas compañías itinerantes que iban por los pueblos y que incluso hacían, digamos, giras internacionales principalmente por Latinoamérica, ¿no? De hecho, Fernán Gómez nace en Perú, aunque la inscripción de su nacimiento la hacen semanas más tardes en Buenos Aires, quiero decir, que en realidad casi estaríamos hablando de alguien que de nacimiento es argentino, ¿no? Es curioso, pero es así. Entonces, bueno, doble justificación para el homenaje que le estáis haciendo desde el festival ahora mismo, ¿no? Fernando Fernán Gómez, y tú lo has dicho muy bien, Pablo, yo creo que más allá de que sea actor, director, guionista, novelista, dibujante, yo creo que es un hombre que, ¿cómo lo diría?, que conoce muy bien las raíces de la cultura española del siglo XIX y que las va a explorar en todo su trabajo, ¿no? En todas esas facetas diferentes de su trabajo. Y Manicomio es una clara expresión de eso, ¿no? Como decía, su primera película, aunque es una película que en realidad no es su primer proyecto, él tenía un proyecto previo, un proyecto que se titulaba El mensaje, que era una película sobre la guerra de independencia de principios del siglo XIX y que acabó siendo su segunda película, porque esta película, Manicomio, es una película que nace de manera bastante accidental. Fernando Fernán Gómez era el protagonista o era uno de los protagonistas de una película coral que se estaba rodando en Madrid en ese momento, una película que se titula Aeropuerto o que se acabó titulando Aeropuerto y que por un problema económico de la productora tuvo que interrumpir su proceso de producción. En esas, Fernando Fernán Gómez y la persona que co-dirige con él la película, Luis Delgado, vieron la posibilidad de utilizar esos decorados para hacer una película, ¿no? Es esta película que es Manicomio. Ellos parten de cuatro historias breves y las entrelazan, cuatro cuentos, y los entrelazan para hacer esta película que, bueno, cada uno de esos cuentos, como van a ver ustedes a continuación, pues es una historia en sí misma, pero todas ellas vienen de alguna forma hiladas por un, digamos, por un Fernando Fernán Gómez como protagonista que visita un asilo y porque va a ver a su novia y ahí se da cuenta que nada es lo que parece, ¿no? Porque de eso va la película, ¿no? De que las apariencias engañan, nada es lo que parece, no sabemos dónde empieza el loco y acaba el cuerdo o viceversa, ¿no? La película tiene esos viajes de ida y vuelta. Yo de los cuatro cuentos que componen la película, me gustaría destacar el que está basado, o sea, la historia que se basa en un cuento de Ramón Gómez de la Serna. Porque Ramón Gómez de la Serna es uno de los grandes autores, digamos, de esa edad de plata de la literatura española de los años 20, junto a otros grandes poetas y escritores de ese momento, como pueden ser, pues no sé, Lorca o Alberti o tantos otros. De alguna forma Gómez de la Serna es el impulsor de todos ellos, pero curiosamente, a pesar de ser Gómez de la Serna un tipo fascinado por el cine y fascinado por la modernidad que supone el cine en esos años 10, años 20 sobre todo, en ese momento, en el año 53, no había sido todavía adaptado a la pantalla cinematográfica. Por lo tanto, es la primera adaptación. Es la historia, bueno, no quiero hacer un spoiler, pero es la historia de ese hombre gris que llega a casa con su mujer y su mujer le imita, hasta llevarlo a la exasperación. Ahí me quedo, ya no cuento más. Pero me parece que esa historia dentro de la película ya muestra alguna de las formas más radicales que va a tener el cine de Fernán Gómez a futuro. Es una historia negrísima, es una historia de un humor muy oscuro, muy pesimista, como era él. Y que, por un lado, está muy enraizada en cierta tradición sainetesca, de personajes populares, pero la película, o sea, la historia, conforme va avanzando, se va negreciendo mucho hasta, como decía, hasta tener un desenlace bastante brutal, como lo mejor del cine de Fernán Gómez, me parece a mí. Por lo tanto, tenemos un neófito en este caso, un cine hasta nuevo que no controla todavía las herramientas, pero que sí tiene muy claro qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Ahí esa idea de ese conocimiento cultural que me parece fundamental y que ya en esta película está presente. La película pasó sin pena ni gloria, como la mayoría de las películas, de las casi 30 películas que dirigió Fernando Fernán Gómez, fueron muy pocas las que tuvieron éxito y, en realidad, no es hasta los años 90 que su labor como cineasta, como realizador, no como actor, que como actor ya había sido reconocido muchísimo tiempo antes, pero como director, no empieza a ser recuperado hasta, bueno, hay cierta recuperación en los 80 ya a través de algunos textos, de alguna reivindicación de alguna película como El viaje a ninguna parte o El mundo sigue o alguna de sus películas también más negras, de algunos críticos que en algunas reposiciones las descubren, pero digamos que esta película siempre quedó un poco como escondida, como en segundo plano. Las razones para ello son varias, pero evidentemente una importante es que la película para la cual el propio Fernando Fernán Gómez creó una productora, Elenia Films, es decir, la produjo él con sus ahorros, lo que le daba, porque ahí sí que él funcionaba como un gran galán del cine español en aquellos años y eso, aunque él se quejaba mucho de que no ganaba mucho dinero, sí que ganaba, aunque lo invertía de nuevo en sus locuras, digamos, culturales, que otra vez lo volvían a hacer, quedarse sin dinero y volver a empezar, pero es verdad que, bueno, esa condición de primera figura de la interpretación es lo que le permitió hacer estas cosas y financiarlas a él mismo. Lo que pasó es que Elenia Films desapareció, Fernando Fernán Gómez, después de hacer esta película y la siguiente, que fue El mensaje, que es la que hablaba previamente, se olvidó de la productora, aquello cayó en el olvido y hoy por hoy es una película que lamentablemente, bueno, pues no tiene, digamos, no se conoce, no hay, se ha perdido la línea de derechos, la película no... Entonces, bueno, es ahí donde aparece la labor de, pues nuestra labor, la labor de la filmoteca de ir al rescate de esas obras que por lo que sea se han quedado por el camino independientemente del valor que puedan tener y desde luego nos parecía muy interesante recuperarla en el contexto de su centenario, ¿no? De ahí también, digamos, hay otro drama paralelo a este de la pérdida de los derechos de la película o de la línea sucesoria de los derechos de la película, que es el drama de los incendios de los laboratorios, que en España en los años 50 se produjeron tres grandes incendios de laboratorios donde se perdieron infinidad de negativos, ¿no? De películas realizadas previamente, por eso la recuperación del cine español previo a los años 50 es extremadamente compleja en muchos casos porque los materiales que llegan hasta nuestros días son muy escasos, ¿no? En el caso de Manicomio, en Filmoteca Española teníamos dos copias en 16 milímetros, de esas que se utilizaban pues para los feriantes, para ir por los cineclubs y para ese tipo de cosas y una copia en 35 pero que en realidad no hemos podido utilizar para la restauración por su mal estado, ¿no? Por lo tanto aquí lo que van a ver ustedes y bueno, pues les pido que en ese sentido sean conscientes de los materiales de partida es una digitalización de una de esas copias de 16, la que estaba en mejores condiciones unos pequeños trabajos de estabilización y de restauración de sonido de estabilización de la imagen y de restauración del sonido y poco más porque como decía, ¿no? No había mucho más material del que tirar en el mensaje, que es una película con la que estamos trabajando ahora mismo solo tenemos una copia en 16, o sea que todavía la situación ahí es más dramática todavía pero bueno, eso es todo, dicho lo cual yo creo que se van a enfrentar a los espectadores a una comedia completamente alocada, ¿no? que aparte de engarzar con toda esa tradición ya no solo del cine sino de la cultura española, del sainete de toda esa cosa como muy de cultura popular, tipos populares, etcétera, etcétera sino también con cierta locura que podía representar o que podía haber representado unos años antes, ¿no? los hermanos Marx y ese tipo de cosas de completo descontrol y de una, digamos, una apuesta por una radicalidad de quien no tiene nada que perder, ¿no? al hacer la película que te sorprende que en un mundo industrial como podía ser el 100 de los años 50 en España tan estructurado, estos dos locos hiciesen algo así, ¿no? por eso me parece que la película, bueno, pues tiene un interés mayor y que, bueno, espero que la disfruten, que para eso es, ¿no? es una comedia para disfrutarla, una comedia negra, por supuesto para disfrutarla y para dejarse llevar nada más, creo que con eso es una presentación lo suficientemente amplia y sin hacer demasiados spoilers para que la puedan ver Bueno, bueno, muchísimas gracias José Cho por esta presentación y nada, eso que disfruten mucho la película ¡Gracias!